Y aquí vamos ¿Qué andan haciendo esas avionas? ¿Qué andan haciendo la vía del mar? Andan buscando ni dos de amores, ni dos de amores me encontrarán Hay como brillar un negro perro, hay como brillar la vía del mar Y cuando estemos en la colorilla no debamos canciones que cantaré Eso es mi música Y aquí vamos Sigue y salve. Buenas noches. Para todos los abrinos. Deja libre mi camino. Que te diste la pasaste. Viene la música cumbia, señores. Ajá. Eso sí es saberlo. Oímos que se va. Bueno, vamos a ver esto. ¿Vamos a ver que sí? Vamos a ver.